El Ministerio de Salud en su respectiva nota de prensa brindó detalles sobre la situación del coronavirus en el país. El informe corresponde del 31 de mayo al 7 de junio del 2022, donde aseguran haber atendido y dado seguimiento a 59 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. La semana anterior, el Ministerio de Salud había reportado 51 casos de COVID, lo que indica un aumento de ocho casos más para esta semana, lo que evidencia que desde hace varias semanas los casos o la curva va en aumento. Con respecto a las personas que estaban en seguimiento, el MinSA asegura que 30 personas cumplieron con el periodo establecido por lo que fueron dadas de alta. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido a 14.577 nicaragüenses. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19, con frecuencia han tenido padecimientos asociados a la hipertensión arterial, a la diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, así como insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana hubo un fallecido atribuible al COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a la tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas, pero continúan sin detallar el número de fallecidos por estas causas. Hasta la fecha han logrado la recuperación de 14.278 nicaragüenses. El informe continúa sin detallar las variantes de circulación en el país, pero gracias a la información proporcionada por la Organización Panamericana de la Salud, se conoció que la variante Delta, Alfa, Beta, Gamma y Omicron ya circulan en Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.